La Hormazábal Loradenda surge en el año 1924, por lo que dentro de poquito vamos a hacer 100 años de lo que es la marca Hormazábal. La primera generación, los Aitonas, empezaron con un bar barbería, luego en la Itá con la Amá se hicieron lo que llamábamos la tienda de ultramarinos de los pueblos, donde había de todo, y luego ya cuando empezamos nosotros, Coro y yo, Formazábal Loradenda, aunque las tres cosas que trabajamos son la histería, el artículo de decoración y el complemento de moda. Sí tenemos una serie de dificultades en cuanto al posible consumo en la Sart Teoria, puesto que nos encontramos muy cerca de la capital, también tenemos cerca de un centro comercial, pero entendemos que la Sart Teoria y nosotros en concreto podemos aportar esa delicadeza con nuestros clientes en todos los sentidos, de información, asesoramiento y el buen hacer que tenemos nosotros. A raíz del tema del COVID, sí se nota que hay una mayor demanda en cuanto a lo que es el tema de la decoración. La gente pasa muchas horas en casa y hemos notado un mayor consumo en lo que es la decoración con plantas, arreglos florales y por supuesto también lo que es el tema de decoración de jarrones, portafotos, un poquito todo eso. El tema del COVID, pues bueno, estuvimos unos meses sin poder trabajar, como todo el mundo, pero por supuesto que una vez que se ha empezado, pues la gente ha reaccionado. Hemos contado con las ayudas también de todo el tema de los bonos de endas, también bonos del ayuntamiento, eso ha contribuido también a que el comercio haya funcionado y que el consumo haya aumentado. Si estamos percibiendo, el tema del teléfono se nos va a quedar, pero yo creo que para mucho tiempo, puesto que estamos notando que, por ejemplo, hay mucha llamada de teléfono para el envío a domicilio. Armazada Lora de Enda la definiríamos como una tienda de cercanía y una tienda que aquel cliente que entra estamos convencidos que saldrá a gusto con lo que haya escogido. Por lo tanto, invitamos a todos nuestros futuros clientes y a nuestros clientes que nos sigan apoyando y que, por supuesto, que estamos al servicio de ellos a prestarles lo mejor que tenemos. Gracias. 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 Gracias.